Puede que ellos se molesten, puede que ellos digan, bueno, ya los youtubers se nos voltearon. No, señores, nos duele, nos duele lo que está sucediendo, de verdad nos duele, porque nosotros hemos puesto la cara por ustedes a nivel internacional, a nivel internacional. Antes, antes solo se conocían a G. Bukele, hoy se conocen a muchos diputados, pero es porque nosotros hemos amplificado, hemos dado voz. A ustedes nadie los conocía antes de todo esto, señores, eran unos completos desconocidos. La gente nos venía a preguntar a nosotros por quién votar, pues con eso se los decimos todos. Quien aprobó la asignación de recursos de 18 mil a 20 mil dólares, que Claudia Ortiz todavía el día de hoy en la mañana salió a mofarse y a burlarse de ellos y a burlarse del pueblo salvadoreño, diciendo que ellos mismos habían aprobado la asignación y hasta mencionó al diputado Ernesto Castro y los miembros de Junta Directiva. La gente no le importó votar por los diputados, aunque no los conocían. La gente se abocó. Fuimos una forma decisiva de llevar el triunfo para el partido y no fuimos solo los creadores, sino que el pueblo en conjunto, por la artera, la artes de los partidos tradicionales. Ahora, cuando estamos pidiendo cuentas, cuando le decimos a los diputados, denos la cara, ¿qué está pasando? Entonces, ahora vos estás viendo de que hay malversaciones de dinero. No hay claridad en el dinero. Si son ocho mil, ocho mil quinientos hasta el momento que la diputada Alexia Rivas fue la primera en dar la cara y el diputado Soriano también, pero cuando vos escuchas lo que gana cada asesor de William Soriano, me imagino que son eminencias, son personas súper preparadas y son personas que le ayudan más allá de las comunicaciones. Noticias en tiempo real. Los youtubers salvadoreños se unen para lanzar duras críticas contra la bancada Cian. Los acusan de guardar silencio frente a la polémica destapada por el presidente Nayib Bukele. En la legislatura anterior habían ochenta y cuatro diputados. Todos tenían una asignación presupuestaria de catorce mil quinientos dólares. El silencio. Yo no sé quién los está asesorando. Yo no sé quién les está diciendo, quién les está murmurando al oído que tienen que quedarse callados ante esta situación. Porque, señores, lo que se ha destapado es sumamente delicado. Delicado, sumamente delicado, tanto así, tan delicado, que ha comprometido toda esa credibilidad que los diputados ya habían ganado con el pueblo. Y ojo con esto, que hablar de estos temas no es culpa de nosotros. Nosotros solamente hacemos lo que el pueblo nos pide que hagamos, nosotros los youtubers. Porque he escuchado por ahí uno que otro comentario donde dicen es que esto es culpa de los youtubers. No, no es culpa de nosotros. Esto es culpa de ellos que no quieren dar las cuentas al pueblo. Y eso me lleva al último punto, que es que no quieren dar las cuentas al pueblo. No lo quieren hacer con transparencia. Y cuando lo hacen es porque son obligados a hacerlo por el mismo pueblo salvadoreño. Señores, ¿a dónde estamos llegando? Hemos tenido que presionar tanto para que algunos digan, por ejemplo, William Soriano aparece el día de hoy en un video diciendo tengo cuatro personas que trabajan conmigo. Suman ocho mil quinientos dólares, según lo que él dijo. Y hasta hoy, hasta hoy públicamente, por primera vez, vamos a decirlo así, se avisa o se notifica que el dinero restante de lo que había hablado el presidente Nayib Bukele va para el funcionamiento colectivo de como tal de la bancada. Ese tipo de cosas nunca se tendrían que haber quedado calladas. Los listados, los listados de los asesores, de la gente que trabaja con los diputados. Señores, aunque les duela, aunque piensen que es una postura de oposición, nunca se tendría que haber quedado en el olvido de estos listados. La gente tenía que saber todo esto porque, como dice un dicho popular ahí, cuentas cabales, amistades largas. Pero el problema acá es que se ha querido hacer tan hermético esto que es hermetismo. El silencio ahorita les está trayendo grandes problemas y no, no es culpa de los youtubers, no es culpa de los creadores de contenido, es culpa de ellos por no tener el contacto directo con la población, por no tener la capacidad de decirle a la gente, miren, estos son los que trabajan conmigo. Yo les digo a todos ahí, colegas, díganme ustedes si un diputado no pudiera decir, miren, pues yo soy el diputado, pero miren, este es todo mi equipo, conózcanlo, vean. Este es ingeniero, este es doctor, este es camarógrafo, fotógrafo, y ellos son los que trabajan conmigo en la asamblea, ellos son mis asesores. Señores, ¿qué cuesta tener transparencia ante el pueblo, pero ponerse en la posición de silencio? Yo lo veo bastante, bastante delicado. El pueblo está reventando a través de las redes sociales. Nadie ha podido regular eso, incluso hoy le pusieron la cereza al pastel, colegas, con censurar el chat de la asamblea legislativa. Miles de comentarios de gente diciéndole, den cuentas, y censuran el chat así de simple y sencillo, como si eso va a tapar el gran error que se ha cometido en estos momentos. Básicamente que esperábamos más de los diputados, vemos que les gusta ser youtubers, les gusta dar muchas entrevistas, y prácticamente solo ha sido Alexia Rivas y William Soriano, que hizo hoy el en vivo, que han dado pocas explicaciones. Una de las cosas que yo decía en mi video era que esa explicación de son cuatro personas las que tengo contratadas, decía William Soriano, pero les tachaba el nombre por cuidarlos a ellos. Pero ¿de qué? Si son empleados públicos. Además, debería enseñarnos el currículum para saber si lo que se les está pagando, que tampoco sabemos cuánto se les está pagando, pues vale la pena. Pero estas explicaciones a medias, bueno, si alguien las convenció, que bien, aquí no estamos evangelizando. Pero en lo personal a mí me parece que falta mucho. Vemos también, como decían ustedes, que acaba de terminar la sesión plenaria y que no se quiso hablar de eso. Lo que el pueblo está reclamando, y nosotros como creadores de contenido también estamos reflejando, es el hecho de conocer cuentas claras. Rendición de cuentas y transparencia es elemento importante dentro de este asunto. El punto es que si nosotros observamos de los pronunciamientos que se han dado hasta estos momentos, son dos de 54 diputados de Nuevas Ideas los que han salido a hablar. En el caso de la diputada Alexia Rivas, lo que dijo fue que ella utilizaba solamente 8.500 dólares de los 14.500, o si usted lo quiere ver, de los 13.200 que estaban recibiendo, como en este caso, por cada diputado. Pero el punto aquí es que cuando sale el diputado Julian Soriano el día de hoy a dar cuentas claras, a rendir cuentas, él muestra, señores, un papel, un papel que no tiene ningún tipo de sello, que no tiene ningún tipo de firma de alguna gerencia financiera de la Asamblea Legislativa. Y además de esto, por si fuera poco en el papel, si bien es cierto que él dice que tiene cuatro asesores, los nombres, si usted intenta buscarlos, amplíe la imagen y va a ver que no aparecen. Él dice que la distribución de los recursos entre estos cuatro asesores es más o menos de 2.330 dólares entre cada uno, salvo uno que recibía como 1.500 o 1.200 dólares. Pero el punto es que no hay transparencia. A pesar de que él salió, no se conoce quiénes son los asesores. Y si usted se mete al portal de transparencia de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, yo el día de ayer me metí con los suscriptores de Válvula Política y solo encontramos, por ejemplo, listado de asesores, pero de grupos parlamentarios. En el caso de Nuevas Ideas solo salen ocho asesores de grupos parlamentarios, pero señores, y no que ellos reciben 8.500 dólares para todos los asesores que tienen, pues es ahí donde no coincide la idea porque no está publicada esa información. Cuatro años después, desde que ellos tomaron posesión de su cargo por primera vez, nos estamos dando cuenta que no han sido transparentes y que nos hemos dado cuenta que lo peor de todo es que salen videos a través de las redes sociales donde ellos salen afirmando por su propia boca, porque dicen un dicho que el pez por su propia boca muere, entonces ellos salen diciendo que no recibían 14.500 dólares, que eso era mentira, que quien lo dijera era opositor, era gorgojo. Y bueno, ya ustedes saben que ha terminado que el presidente Nayib Bukele, la cadena nacional ha hablado acerca de ese tema y él ha puesto las cartas sobre la mesa y ha dicho, ok, ellos ganan 14.500 dólares, pero ha habido una reducción como de 1.200 dólares y por lo tanto les queda el salario a 13.200 dólares o 13.300 dólares, pero va a haber una nueva reducción, como tratando de solventar el problema por la molestia que existía. Les bajó 2.200 dólares a cada uno de los diputados, quedaron peinados todos, pero el problema es que sigue sin haber transparencia de a dónde van esos fondos. Sumado al tema de lo que ustedes están comentando también, del tema del aprovechamiento o el abuso también desde el punto de vista laboral, que algunos diputados también han hecho de sus propios empleados, cuando le dicen, mira, te voy a asignar un salario de 500 o 600 dólares, pero en el contrato tiene que figurar el monto de 1.100 dólares. Y lo peor de todo, como lo decía Lohuanaco en la entrevista que él tenía con la señora Rosa Guerra, me parece que se llama, que el punto es que los salarios eran variables, ni siquiera eran fijos. Entonces ese es el punto que nosotros estamos cuestionando y por eso también la molestia, aunque hay otra explicación que también los funcionarios deben de dar, porque quién aprobó la asignación de recursos de 18.000 a 20.000 dólares, que Claudia Ortiz todavía el día de hoy en la mañana salió a mofarse y a burlarse de ellos y a burlarse del pueblo salvadoreño, diciendo que ellos mismos habían aprobado la asignación y hasta mencionó al diputado Ernesto Castro y los miembros de Junta Directiva. Fíjate que yo también creo que algo muy importante es de quién destapa esto, porque realmente no fue Claudia Ortiz quien destapa esto. Quien viene a destapar esto es el presidente de la República. Yo creo que es muy importante porque viene él y él es el que realmente amplifica este problema y se ha amplificado tanto que estamos todos reunidos aquí porque no queremos volver a ese tiempo donde ARENA y el FMLN también nos silenciaban a nosotros, porque en esa época para ellos éramos unos tontos útiles. Entonces ahora también creo que nos quieren tratar como unos tontos útiles cuando no va a ser así. En esta oportunidad sí me he percatado que el pueblo ha estado bastante molesto y bastante indignado. Yo creo que lo más importante y lo que se tiene que sacar de todo esto es de que tenemos que estar más cortos y realmente tenemos que hacer que los diputados hablen, porque saben que a mí se me hace bastante curioso los que están en El Salvador y tal vez ustedes me puedan contestar. Yo he estado en la Asamblea una vez, una vez y con la cantidad de asesores que cada uno de ellos tiene y el trabajo legislativo, yo no sé si ustedes han alcanzado a ver tanto personal que trabaja dentro de la Asamblea para poder justificar todos estos salarios. Acaba de terminar la plenaria y acabo de ver que el presidente Castro buzo y acaban de aprobar el régimen de excepción. Señores, Sansan se acabó la plenaria y no hubo ninguna respuesta. No, ni la va a ver. Era de esperar. No ha habido ninguna palabra oficial de parte de él. Ese es el gran problema. Bueno, yo lo venía diciendo, ya varios diputados me habían dicho a mí, mira, Cristian, yo no veo absolutamente nada de esos 14 mil 500 dólares. Yo lo que veo es menos de eso. Pero entonces ahora salió el diputado William Soriano, que en algún momento negó que no recibía 14 mil. Bueno, ahora sale diciendo de que él ha recibido 8 mil 500. Y que prácticamente a algunos asesores les paga 2 mil y la porción y hay unos que 1 mil 500. Pero entonces quedan restantes 6 mil dólares. Son 6 mil dólares que mes a mes y lo multiplicamos por 84 diputados. Digamos que todos los diputados de la bancada CIAN no viesen este dinero en la asamblea anterior eran 84. Son 6 por 84. Estamos hablando de 504 mil. Lo multiplicamos por 12. ¿Cuánto es verdad? Entonces, ¿hacia dónde se está yendo este dinero? Dicen que este dinero es para que toda la bancada en general pueda tener personal administrativo contratado. Pero recordemos también, no sé si estaría equivocado, lo que yo entiendo es que a la bancada se le asigna también un presupuesto muy separado del presupuesto que se le asigna a cada diputado. Entonces, toda esta cantidad de exorbitante, de fondos, ¿hacia dónde está yendo? Mira, nosotros, desde el exterior, hemos intentado crecer como un músculo de apoyo para el partido Nuevas Ideas y para el presidente. Para las elecciones, la gente aquí estaba debajo del agua, hermano, con una alegría que te partía el corazón de ver a tus hermanos salvadoreños debajo del agua con carpetas, peleando porque los dejaran votar y lo más triste fue que muchos de ellos no pudieron votar, pero decían para la próxima. La gente no le importó votar por los diputados, aunque no los conocían. La gente se abocó. Fuimos una, una forma decisiva de llevar el triunfo para el partido y no fuimos solo los creadores, sino que el pueblo en conjunto por la artera de la artes de los partidos tradicionales. Ahora, cuando estamos pidiendo cuentas, cuando le decimos a los diputados, denos la cara que está pasando, entonces, ahora vos estás viendo de que hay malversaciones de dinero, no hay claridad en el dinero. Si son ocho mil, ocho mil quinientos hasta el momento que la diputada Alexia Rivas fue la primera en dar la cara y el diputado Soriano también, pero cuando vos escuchas lo que gana cada asesor de William Soriano, me imagino que son eminencias, son personas súper preparadas y son personas que le ayudan más allá de las comunicaciones y también, pues como yo lo he dicho en otras ocasiones, que tiene que tener su personal para su canal de YouTube y su personal para su trabajo como diputado, pero al final del día estamos viendo que están llegando al punto de que le cierran los chat a las personas en los en vivo, señores, señor presidente, cómo pudimos llegar a este punto donde el partido le cierra la voz al pueblo, donde se atreven a cerrarle la voz a sus jefes, a sus patrones, el día de ayer volvimos a tomar la declaración de la señora Rosa Guerra, una señora que ha trabajado para una diputada, aparece otro diputado llamándonos desubicados, o sea, qué más podemos esperar, qué vamos a necesitar, no aparece Cristian Guevara, no aparece el diputado Ernesto Castro, no hay un pronunciamiento oficial, o sea, quizás vamos a tener que esperar a que salga el presidente y nos deje a todos clara la situación porque al final del día estamos dando lástima, señores, esto se está volviendo como ARENA y el FMLN y la señora Claudia Ortiz llamando a unirse a ella, cómo puede ser eso, tampoco va a pasar eso, pero hermanos, yo siento que nuevas ideas, es momento que espero que vean esto y sepan que ya todo, todo, todo tiene un límite y esto ha llegado al límite para nosotros. Con esto le estamos demostrando al pueblo salvadoreño pues que nosotros como siempre lo hemos dicho, estamos del lado de lo correcto y jamás vamos a estar asolapando chanchullos, esto nosotros más allá de las vistas o de la monetización que podamos tener en nuestros canales lo hacemos porque también queremos que el país se mantenga seguro, que el país siga por el rumbo que va, algunas personas tal vez dicen no, que ustedes solo por las vistas o por lo que les da YouTube, por lo que ganan, créanme que lo que nos paga YouTube para todo lo que nosotros nos hemos arriesgado a nuestras familias, a nuestros hijos, si a mí Dios no quiera algún día me pegan un par de balazos con lo que he ganado en YouTube yo creo que mi familia no me va a recuperar con eso, verdad, si hacemos esto, si tenemos el valor de dar la cara, alzar la voz y señalar las cosas que están mal de la oposición y también de nuevas ideas es porque queremos algo bueno para nuestro país y dejarle algo bueno a nuestros hijos porque la mayoría de acá somos padres, verdad, entonces gracias a toda la gente que comprende que eso es lo que nosotros hacemos gracias a los que nos apoyan y pues a seguir adelante y a trabajar todos como salvadoreños a señalar lo malo y a aplaudir también las cosas que están bien porque es indiscutible que han hecho cosas buenas pero tampoco nos vamos a quedar callados ante las cosas malas es como si usted tiene a su hijo si su hijo se sacó 10 en un examen abrácelo, apláudale, celébrele pero si su hijo se sacó 0 porque hizo algo malo porque no estudió le va a aplaudir y lo va a abrazar también no esperen que haya 100% de confianza de la noche a la mañana eso es algo que lo deben de tener ellos bien claros pero nosotros estamos acá porque como dice un dicho que para que la cuña apriete debe de ser del mismo palo señor y alguien se los tiene que decir y las equivocaciones se le dicen a la gente y nosotros se los decimos a los diputados puede que ellos se molesten puede que ellos se molesten puede que ellos digan bueno ya los youtubers se nos voltearon no señores nos duele nos duele lo que está sucediendo de verdad nos duele porque nosotros hemos puesto la cara por ustedes a nivel internacional a nivel internacional antes antes solo se conocía Nayib Bukele hoy se conocen a muchos diputados pero es porque nosotros hemos amplificado hemos dado voz a ustedes nadie los conocía antes de todo esto señores eran unos completos desconocidos la gente nos venía a preguntar a nosotros por quien votar pues con eso se los decimos todos en las primeras elecciones en las primeras elecciones nos decían Saúl por quien voto mire yo no conozco a nadie sabe que les decíamos vote por todos porque todos son los que van con el presidente Nayib Bukele esa era nuestra respuesta por eso nos sentimos en el derecho de señalar esto ahora que la oposición nos sueñe que la oposición nos sueñe de que nosotros ahora tomamos una posición adversa o contraria no nosotros estamos criticando y estamos señalando y estamos señalando las los errores que se han cometido al partido Nuevas Ideas y a sus funcionarios como tal porque hay que decírselo porque después esto va a estallar puede que estalle mañana puede que estalle en un mes esto va a estallar señoras y señores y la gente que va a decir los youtubers se quedaron callados los youtubers no dijeron nada porque son cómplices no nosotros no queremos eso nosotros representamos verdaderamente la voz del pueblo y ahorita si ustedes van a leer los comentarios de nosotros son miles de personas diciendo que bueno que ustedes están hablando de esto porque si ustedes no lo dijeran nosotros no nos damos cuenta y nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar e informar a nuestra gente también entonces ahora si ellos están haciendo las cosas verdaderamente mal tengan la certeza tengan la certeza que tarde o temprano van a caer y aquellos que ahorita todavía están a tiempo de voluntariamente venir y decir miren señores si yo les les quiero confesar que yo he fallado aunque eso represente el fin de la carrera política porque señores muchos han de pensar y decir bueno pero es que si yo salgo a hablar se terminó mi carrera política pues pero señores están a tiempo están a tiempo de hablar lo que tengan que decir de señalar lo que tengan que señalar ustedes que están allá adentro diputados aquellos que están en la oscuridad porque hay muchos que no se conocen bueno yo no sé si a ustedes les pasa pero a veces entro a twitter y de repente un me gusta un no sé qué y me voy a la foto pero chisi este diputado digo yo hay gente que no se conoce señores y que no sabemos quiénes son y que están ahí como diputados de la asamblea hablen ahora esto es delicado porque esto podría representar pero tenemos que ser realistas puede pasar en cualquier momento esto podría representar una división interna esa división para mí es preocupante pero pero preferiría que la gente salga los honrados salgan y digan señores esto no está bien miren esto está pasando preferiría que pase eso y no que al final vayamos a ver un montón de gente involucrada en un cochinero y que pues digan bueno yo no dije nada porque yo simplemente era una voz que no tenía ni voz ni voto no 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 Chau.